El corazón de una iglesia que restaura y vamos a empezar o tratar de trabajar un tema, el tema de hoy y para este tema quisiera que empezáramos con el pasaje que se encuentra en Isaías capítulo 6 Este es un pasaje que siempre, siempre me ha conmovido de diferentes maneras y quiero pedirle que se conecte con la palabra del Señor que vamos a leer juntos Acompáñenme por favor La palabra del Señor dice así Pueden decirlo conmigo en voz alta El año en que murió el rey Usías Vi al Señor sentado en un majestuoso trono Y el borde de su manto llenaba el templo Entonces dije, todo se ha acabado para mí Estoy condenado porque soy un pecador Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros Sin embargo, he visto al rey, el Señor de los ejércitos celestiales Quiero que nos quedemos un momento aquí Si hay algo que conmueve mi corazón Pero que al mismo tiempo me da un sentido de realidad Es recordar que todos hemos venido de un pueblo con labios impuros Que significa que ninguno de nosotros Ninguno de nosotros puede decirse exento de debilidad y de fragilidad Todos nosotros hemos experimentado en algún momento desobediencia Sobre todo hacia Dios A veces indiferencia unos con otros Nos hemos quejado, hemos dudado, hemos tenido miedo ¿Cuántos se identifican con más de alguna de estas situaciones? Así es Otros hemos luchado tal vez con palabras de sensualidad O mentira, resentimiento, necesidad de control Todo esto es común al ser humano Es decir, que usted y yo pudiéramos estar O podríamos saber en este momento recordar Muchos momentos en los que luchamos O experimentamos este tipo de situaciones en nuestra vida Pero mire lo que sigue diciendo En el versículo 6 de ese mismo capítulo Y quiero que lo lea junto conmigo Entonces, y esto es lo hermoso del Dios que usted tiene Entonces, uno de los serafines voló hacia mí Con un carbón encendido que había tomado Del altar con unas tenazas Y con él tocó mis labios y dijo ¿Ves? Este carbón te ha tocado los labios Ahora tu culpa ha sido quitada Y tus pecados han sido perdonados ¿Sabe? Nuestra esperanza nunca debe estar En quien nosotros somos O en quien nosotros fuimos Sino en la gracia, en el poder Y en la misericordia del Señor En sus palabras Y en el poder que está en ellas Todo lo que nosotros hayamos vivido No se puede comparar Con el poder restaurador De las palabras y la voluntad de Dios Así que piensen en su vida en este momento O piensen en la vida de un ser querido Que usted cree O que usted siente Que tal vez es muy difícil De que encuentre sanidad o restauración Que tal vez se resiste a Dios En este momento Yo le invito a que piense En alguien en particular Porque en este momento Vamos a hacer una pequeña oración Porque con esto antes de orar Quiero terminar esta parte Dice Después oí que el Señor preguntaba ¿A quién enviaré como mensajero A este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? ¿Y cuántos saben o recuerdan Esa respuesta hermosa de Isaías? ¿Qué fue lo que dijo Isaías? Eme aquí Envíame a mí Así que ahí donde usted está En este momento Usted y yo Nos ponemos de acuerdo Y vamos a bendecir Y yo le invito a que usted Levante palabra de bendición Señor en este momento Bendecimos A nuestros seres queridos A nuestros vecinos A nuestros amigos Compañeros de universidad Compañeros del trabajo Empleados nuestros O jefes nuestros Que aún no te conocen Que están Señor Sedientos y necesitados De una palabra de sanidad Y restauración Padre tú sabes Tú conoces sus nombres Sus historias Su dolor Que los separa de ti En este momento Pero en el nombre de Jesús Desde este lugar Tu pueblo Tus hijos Que han sido lavados Con la sangre del cordero Y que tienen palabras De restauración En sus bocas Y en sus mentes En este momento En tu nombre Les bendecimos Declaramos Oh Dios Una oportunidad De salvación De sanidad Y de libertad Hermano No te quedes Callado en este momento Este momento De que tú Levantes tu oración Por estas personas Amadas Bendícelas Señor Hablamos sanidad Hablamos Que los imposibles Delante de nuestros ojos Se convierten En oportunidades De salvación Y de misericordia Y nosotros Te decimos En esta mañana Como Isaías Heme aquí ¿Puede decirlo conmigo? Heme aquí Envíame Úsame Amén Porque según El plan de Dios Sus palabras Van a ser O van a Hacer esos milagros Que necesitamos Pero a través De nosotros A través De cada uno Entonces El tema De hoy Es Las palabras De un Restaurador ¿Cuántos Restauradores Hay en esta mañana Sentados en este lugar? Así es ¿Cuántos Restauradores Hay en casa? Desde casa ¿Cuántos Restauradores Están Escuchando Esta transmisión O viendo Este video En esta mañana? Yo quiero Decirte Que Dios Te ve Como un Restaurador No importa Como hasta ahora Tú te hayas Percibido A ti mismo Ahora Vamos a describir Cómo son Las palabras De alguien Que restaura De una iglesia Que restaura De un esposo Que restaura De un padre Que restaura De un hijo Que restaura De un hermano Que restaura Cómo son Esas palabras Y voy a comenzar Por lo más Importante Son Las palabras De Dios O sea Las palabras Que usted y yo Necesitamos Hablar Compartir Transmitir No son las Nuestras No son las Inspiradas En nuestra Experiencia Solamente Porque esas Se quedan Cortas Y limitadas Son Las palabras Enviadas Por Dios Para sanar Para rescatar De la ruina Y para Producir Fe Por eso Es importante Que nosotros Estemos Conscientes De eso Entonces En primer lugar Las palabras Que usted y yo Podemos Y necesitamos Enviar Compartir Y transmitir No solamente En la vida Diaria Sino en momentos Deliberados Después de un ayuno Después de búsqueda De Dios Por esa persona Por quien usted Está adorando Palabras Enviadas Por Dios En su boca Y en la mía Y eso Produce Un efecto De sanidad Entonces Vamos a irnos Al pasaje En Salmo 107 Si me ayudan Con las pantallas Por favor Entonces Salmo 107 Nos Describe Precisamente Lo que sucede Antes Cuando Todavía No se ha Experimentado El poder De la palabra De Dios Dice En el versículo 10 Algunos Algunos Moraban ¿Cómo? En tinieblas Y en sombra De muerte ¿Sabe? Así Es la vida De muchos Muchos Esos que usted Ve sonreír Porque se supone Que tienen Todo lo que Han necesitado O deseado Muchos Cuando están A solas Lo que experimentan Es esto Tinieblas Y sombra De muerte Aprisionados En aflicción Y en hierros Y mire Aquí explica El Señor A veces O generalmente Por qué Nos encontramos Igual Nos pasaba A nosotros Por cuanto Fueron Rebeldes A las palabras De Jehová Y aborrecieron El consejo Del Altísimo Pero mire ¿Qué pasa? ¿Sabe? Hay algo Que Que yo He experimentado En diferentes momentos De mi vida A nivel personal Y lo he visto En las consejerías Y es que Hay momentos Cuando usted Está orando Por alguien O cuando alguien Estaba orando Por usted ¿Sabe? Yo recuerdo momentos En que yo sé Que mi mamá Oraba por mí Y ella puso A diferentes personas A orar por mí Casi Bueno, yo podía Yo sabía Yo lo podía ver Los movimientos Cómo se hablaban Entre sí Cómo me invitaban Y cuando Está pasando Todo esto ¿Sabe qué es lo que Está sucediendo En el mundo espiritual? Hay una lucha Una batalla Por el alma Por la sanidad Y la liberación De esa persona Por eso Esto es sumamente Importante Cuando el Señor Pone en su mente Y en su corazón Orar Y estar pendiente Por alguien ¿Sabe qué es lo que pasa? Es el cielo Reclamando Esa vida Y es el enemigo Intentando Impedirlo Y sabe ¿Sabe qué más? Somos nosotros Los siervos Del Señor Usted No importa Si tiene un mes De haber conocido Al Señor O tiene 40 años De haberle conocido De igual manera El Espíritu Santo Nos convoca Por personas Que están En esa condición Que describe Salmos 107 Y que va a llegar Un momento En que van a decir Lo que dice Salmos 107 19 Que yo lo dije Socorro Señor Clamaron En medio De su dificultad Y Él Lo salvó De su aflicción Envió Su palabra Y lo sanó Los arrebató De las puertas De la muerte Que alaben Al Señor Por su gran amor Y por las maravillosas Obras que ha hecho A favor de ellos Que ofrezcan Sacrificios De agradecimiento Y canten Con alegría Por sus gloriosos Actos Eso es Lo que está sucediendo Y que nosotros Tal vez No podemos Percibir O darnos cuenta Hay una Obra Espiritual Una batalla Una Una acción Profunda A favor De aquellos Que son Nuestros seres Queridos Aún Personas Que quizás No conocemos Pero que Frecuentamos De una manera O podemos Tener contacto Y que Están pidiendo Ayuda En silencio Ahora Cuando Nosotros Creemos Cuando nosotros Le creemos A Dios Que podemos Hablar Sus palabras Y que podemos Enviar Sus palabras De bendición Y de sanidad A alguien más Entonces Hay algo Que sucede Se produce Fe Se produce Fe En la persona Que la necesita Para salir De la oscuridad En la que se Encuentra Sabe Yo me recuerdo Que hubo una época En que yo estaba En tal oscuridad A tan corta edad Que lo único Que deseaba Y que pensaba Era en la fantasía De no existir Yo estaba Muy pequeña Yo nunca pensé En quitarme la vida Pero soñaba Y fantaseaba Con la idea De no existir Pero yo recuerdo Una vez A mi mamá Orando por mí Era muy temprano Porque nos levantábamos Muy temprano El bus de la escuela Pasaba muy temprano Y me conmovió La oración De mi mamá Fueron Un tiempo Nada más En el que yo Por muchas cosas Que me pasaron En mi corazón Me rebelé Contra Dios Y le dije ¿Sabes qué? Me mentiste Me dijiste Que me ibas a proteger Y no lo hiciste Y mi enojo Era grande Contra Dios Era una niña Pero el Señor No escuchó Mi enojo Vio Mi dolor Y en su misericordia Movió personas Que oraran por mí Que me llevaran Al Señor De diferentes maneras Entonces Eso pasa Ahora ¿Cómo te ves tú En relación A las personas Que te rodean Y que no conocen Del Señor? Te ves Como ese Que lleva Las palabras Que pueden traer Libertad Sin importarle edad Entonces ¿Qué es lo que produce Cuando tú Envías palabras De oración Envías palabras De amor? ¿Sabe? A la persona Que está alejada Del Señor Le entra por un lado Por un oído Y le sale por otro Cuando usted lo critica O le dice la palabra Con juicio Pero cuando usted Le habla del amor De Dios Porque esa fue Mi experiencia Y sé que la de muchos Cuando usted Le dice que Dios Puede tener misericordia Entonces Esa palabra Produce un efecto Diferente Y produce fe Mire lo que dice Segunda de Corintios Cuatro Versículos Trece Al dieciocho La Biblia dice Yo confié en Dios Y por eso hablé Pues nosotros También confiamos En Dios Y por eso Anunciamos La buena noticia Porque sabemos Que cuando muramos Dios nos dará vida Así como lo hizo Con Jesús Y que después Nos llevará con Él Por eso No nos desanimamos Aunque nuestro cuerpo Se va gastando Nuestro espíritu Va cobrando más fuerza Las dificultades Que tenemos Son pequeñas Y no van a durar siempre Pero gracias a ellas Dios nos llenará De la gloria Que dura para siempre Una gloria Grande Y maravillosa Porque nosotros No nos preocupamos Por lo que nos pasa En esta vida Que pronto acabará Nos preocupamos Por lo que pasará En la vida Que tendremos En el cielo Eso es Ese tipo De fe Es la que Produce Esas palabras Enviadas por Dios En segundo lugar Esas palabras Provienen De un corazón En restauración Si nosotros Si nosotros Estamos en restauración ¿Qué va a fluir De nosotros? Palabras De restauración Si hay sanidad En nosotros ¿Qué va a fluir? Sanidad Entonces ¿Cómo está Nuestro corazón En este momento? Dice Santiago 3 Versículo 10 ¿Y así La bendición Y la maldición Salen de la misma boca? Sin duda Hermanos míos Eso no está bien ¿Acaso puede brotar De un mismo manantial Agua dulce Y agua amarga? Entonces ¿Cómo son las palabras Que están saliendo De nuestra boca? De duda De temor De insatisfacción Hemos dejado De gozarnos En el Señor Y descansar En lo que Él Va a hacer Porque Las palabras De un restaurador Necesitan ser De restauración Es decir El fruto De labios Que confiesan Su nombre Necesitan Haber experimentado En sí mismas Ese poder Entonces Por eso De un corazón Sano De una iglesia Que tiene Un corazón Sano Pueden salir Palabras De sanidad Como las que Esta ciudad Necesita Necesita Y este Es el momento En el que Nosotros Permitimos Decidimos Permitir Que Dios Haga algo En nuestros corazones Y en nuestras mentes Cómo Están Nuestras palabras Qué dicen Nuestros seres Queridos Acerca De cómo Hablamos Acerca De nuestra Conversación Diaria Es más Qué te Dices A ti Mismo Todos Los días Qué le Dices A Dios En oración Y esto Esas preguntas Que nos Hacemos Con qué Propósito Nos las hacemos Con qué Propósito Nos podemos Hacer este Tipo De preguntas Evaluar La condición De nuestro Corazón Porque de la Abundancia Del corazón Habla la boca Si decimos Que nuestro Hijo Ya no Tiene Remedio Y se lo Decimos A él Son palabras Restauradoras Palabras De fe Acaso Hay algo Imposible Para Dios Entonces Necesitamos Permitir Que Dios Limpie Y sane Nuestro corazón Posiblemente Tú estés Herido En este Momento Entonces tú Dices Yo no Puedo Compartir Palabras Que den Ánimo Porque yo Mismo Estoy triste Me siento Fracasado O fracasada Me siento Vulnerable Débil Cómo puedo Yo ser Instrumento Para alguien Más Yo quiero Decirte Que el Señor Quiere mostrar Su poder En tu Debilidad Quiere que te Levantes En su Poder No en tus Fuerzas Ni en tu Humana Sabiduría Sino En la Gracia Y en la Unción Que le ha Depositado Sobre todo Creyente Desde el Primer día Que tú Le entregaste Tu vida Al Señor Él hizo Una obra Maravillosa Cierto Y es Y es Esa obra Maravillosa La que Va a Fluir A través De ti Pero Si Necesitamos Permitir Que él Sane Y Limpie Nuestras Palabras Y Esas Palabras No salen De la Boca Verdad Solamente Salen De todo Lo que Tú Piensas Y Sientes Y Crees Durante Toda Tu Vida Y Durante Toda La Semana Esas Palabras Necesitan También En tercer Lugar Ser Vulnerables Y Sinceras ¿Sabes? Si hay algo Que creo Que le hemos Hecho Daño Con lo Que le hemos Hecho Daño A la Iglesia Es Y También En nuestro Ejercicio Ministerial Es Cuando Nosotros Nos Presentamos Como Que no Tenemos Problemas Como Que no Somos Frágiles Como Que Todo Lo Podemos Y Lo Cual Es Totalmente Incorrecto Miren Me encanta A mí me Encanta Estamos Llevando Un Devocional Que Se Titula Gente Imperfecta En la Biblia Me Encanta Porque El Señor Él Se Especializa En Amar Lo Que Nadie Más Ama En Tomar Nuestra Vida Así Como Está Limpiarla Sanarla Y Embellecerla Hasta El Punto De Presentársela A sí Mismo Pura Y Sin Mancha Pero Sabe Es El Trabajo De Amor De Un Padre Amoroso Entonces Nosotros Necesitamos Ser Vulnerables Nuestra Nuestra Palabra De Restauración Es Efectiva Cuando Somos Honestos Mire Lo Que Decía El Apóstol Pablo Y Con Esto Voy Terminando En Segunda De Corintios 1 8 9 Hermanos En Cristo Queremos Que Conozcan Los Problemas Y Sufrimientos Que Tuvimos En La Provincia De Asia Fueron Tan Tremendos Que Casi No Pudimos Soportarlos Y Hasta Creímos Que Íbamos A Morir Se Imagina El Apóstol Pablo Diciendo Esto El Apóstol Pablo No Era De Los Que Se Deprimían Ni Eran De Los Que Así Emocionalmente Inestables No Era De Sus Características De Personalidad Según Lo Vemos En Las Escrituras Él Era Fuerte Visionario Atrevido Agresivo Así Que Si Está Diciendo Esto Es Porque La Situación Estaba Difícil En Realidad Nos Sentíamos Como Los Condenados A Muerte Pero Eso Miren Qué Interesante Esta Parte Pero Eso Nos Hizo Que Dice La Escritura Nos Ayudó A Confiar En Dios Que Puede Hacer Que Los Muertos Vuelvan A La Vida Y No A Confiar En Nosotros Mismos Así Así Que Se Fijan La Vulnerabilidad Con Que El Apóstol Pablo Hablaba ¿Por qué Nos cuesta Decir En este Momento Estoy Enfermo Oren Por Mí Y Es Que Acaso Eso Anula El Poder De Dios O La Gracia Que Él Nos Ha Dado Simplemente Estamos Diciendo La Realidad De Una Situación Ante La Cual El Nombre De Jesús Tiene Toda Autoridad Es Para Que Él Sea Glorificado En Nuestras Fragilidades Que Compartimos Quienes Realmente Somos Nuestras Luchas Y Nuestras Victorias Porque También Necesitamos Compartir Nuestras Victorias Entonces En Cuarto Lugar Voy Aprovechar Este Minuto Que Me Queda Las Palabras De Un Restaurador Son El Equilibrio Voy a Decir Perfecto Pero Ustedes Saben Que No Hay Perfección ¿Verdad? Entre La Verdad Y El Amor Y Me Encanta Este Pasaje Y Voy a Irme Al Pasaje De Segunda De Corintios 7 8 Al 10 Si Me Ayudan Por favor Y Quisiera Que Supiéramos Y Recordáramos Muchas Veces El Señor Nos Va A Decir Y Va A Apuntar Hacia Eso Que Más Nos Duele Pero La Intención Del Padre Que Nos Ama No Es Condenarnos En Ningún Momento Es Provocar Una Tristeza Que Lleve A Arrepentimiento Y A Libertad Saben No Es Malo Sentirnos Avergonzados A veces Y Culpables Sin Esas Emociones No Cambiaríamos Y No Tomaríamos Decisiones Pero La Invitación Del Cielo Es A Que No Nos Quedemos Allí Sino Que Como Le Dijo El Señor Jesús A La Mujer Descubierta En Pecado Le Dijo Nadie Te Condena Pero Vete Y No Peques Más Y Mire Lo Que Dice Este Pasaje Y Con Eso Voy A Concluir Segunda De Corintios 7 8 Al 10 La Carta Que Les Escribí Hizo Que Ustedes Se Pusieran Tristes Dice La Escritura Pero No Lamento Conté Al Principio Cuando Supe Que Por Un Tiempo Esa Carta Lo Llenó De Tristeza Pero Ahora Estoy Contento Porque Esa Tristeza Hizo Que Ustedes Cambiaran Y Que Le Pidieran Perdón A Dios Cuando Dios Los Ponga Tristes No Lo Lamenten Pues Esa Tristeza Hará Que Ustedes Cambien Y Que Pidan Perdón Y Se Salven Sabe Las Palabras De Un Restaurador Saben Equilibrar Bien La Verdad Que Hay Que Decirla Y Hablarla En Familia Con Los Hijos Con El Esposo En La Iglesia Cuesta Porque Queremos Quedar Bien Con Todos Y No Queremos Ser Los Malos De La Película Pero Saben El Señor Jesús Porque Nos Amó Nuestro Dios Porque Nos Ama Nos Dice Lo Que No Está Correcto Nos Dice Cuando Estamos A Punto De Caer En El Abismo Y Nos Lo Dice Para Salvarnos Entonces Quienes Somos Nosotros Para Evitarle A Nuestros Seres Queridos El Que Sepan La Verdad Acerca Del Riesgo Y El Peligro De Lo Que Están Haciendo Porque Les Negamos A Nuestros Hijos La Verdad En Amor Porque Se La Negamos A Nuestra Pareja Cuando La Necesita O A Nuestros Padres Porque También Cuando Uno Es Hijo Adulto A Veces Toca Pero En Amor Todo Es Diferente Así Que El Señor En Esta Mañana Quiere Levantar De Entre Nosotros Un Pueblo Que Sabe Hablar Que Sabe Hablar Sus Palabras Como Hemos Estado Aprendiendo Que Tiene Un Corazón De Dios Y Para Dios Que Piensa De Acuerdo A Las Escrituras Y No Se Puede Pensar De Acuerdo A Las Escrituras Si No Se Estudian Las Escrituras Pero También Un Corazón Que Aprende Porque Esto No Se Nace Con ello Se A A Hablar Las Palabras De Dios Así Que Ahí Donde Tú Estás Ponte De Pie Por Favor Y Ahí Donde Tú Estás Tú Puedes Decirle Al Señor Como Le Dijo Isaías Señor Yo Crecí En Un Ambiente Donde La Forma De Hablar Era Impura Era Crítica Era Dura Sin Misericordia O Llena De Negatividad De Duda Pero En Esta Mañana Señor Quiero Que Tu Espíritu Santo Como Un Carbón Encendido En Mi Corazón Me Limpie Díselo Al Señor En Tus Propias Palabras Porque A Él Encanta Escuchar Tu Voz Él Ya Sabe Cómo Escucharme Pero Él Quiere Escuchar Tu Voz Dile Límpiame Lléname Que el fuego De Tu Espíritu Sane Y no No Sientas No Sientas Condenación Solo Percibe La Misericordia Y El amor De Dios Que Te Dice Yo Te Limpio De Tus Pecados Mira Yo Pongo De Mi Espíritu Sobre Ti Y Pongo Mis Palabras En Ti Abre Tu Boca Y Sede Bendición Abre Tu Boca Y Que Tus Palabras Sean Como Medicina Como Un Alivio Como Fuente De Agua Viva Aquel Que Las Escuche Quita De Ti Toda Palabra Corrompida Toda Palabra Sensual Toda Palabra Que No Edifica Pero Sabes No Estás Solo No Tienes Que Luchar Solo El Espíritu De Dios Está Sobre Ti En Esta Mañana Y Él Quiere Auxiliarnos Limpiarnos Ungirnos Así Es Es Por Su Gracia Él Lo Si Es Uno Est